Parece que Kylie Jenner está haciendo tendencia constantemente y todos siempre quieren saber qué está pasando con ella. Kylie tiene 22 años al momento de esta grabación y actualmente tiene más de 148 millones de seguidores en Instagram. Y su fama y éxito solo siguen aumentando. Pero junto con todo eso viene más atención y a veces noticias que pueden ser ciertas o no. Las últimas noticias de Kylie fueron la canción Rise and Shine que le cantó Stormi así como los rumores sobre su relación con Travis Scott. Lo que se rumora actualmente es que la relación con Travis no era lo que todos pensábamos y que el hombre le había estado poniendo el cuerno a Kylie. Pero Travis respondió a los rumores de engaño diciendo, una vez más estas historias falsas sobre mí engañando simplemente no son ciertas. Centrarse en la vida, la música y la familia en este momento es lo que es real. Kylie también publicó lo siguiente en Twitter en donde dijo, Travis y yo estamos en buenos términos. Nuestro enfoque principal en este momento es Stormi. Nuestra amistad y nuestra hija es prioridad. Así que supongo que al usar el término amistad se puede asumir que la pareja definitivamente ya no está junta como eso. Una pareja. Kylie también fue a la boda de Justin y Hailey Bieber en Carolina del Sur y parece que Travis no fue requerido o que por lo menos no se le vio por ningún lado. Kylie incluso bailó con uno de sus ex novios ahí pero les diré con quién más adelante en el video. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y en este video les voy a hablar sobre los exes secretos de Kylie Jenner. O sea que les hablaré de las personas con las que ha salido o tenido una relación y de las personas con las que la han vinculado sentimentalmente sin que realmente haya sido nada oficial. Desde hace mucho tiempo teníamos esta idea en mente y espero que les guste. Si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes y díganme en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Podemos encontrar los exes secretos de sus celebridades favoritas. Así es que sugieran a quién les gustaría ver en otro de estos videos. Ahora sí empecemos con la lista de los exes secretos de Kylie Jenner. Si nunca han oído hablar de Ramsey no es su culpa porque Kylie salió con él cuando tenía 12 años. Pero no se dejen engañar porque esta fue una relación seria ya que duraron 3 años juntos, lo que es bastante tiempo para su edad. Kylie y Ramsey saldrían del 2008 al 2011 y tenemos pruebas con comentarios viejos de Ramsey sobre ella. Y si se preguntan cómo se ve su ex Ramsey actualmente, encontramos su Instagram y la verdad es que sí está un poco guapetón. Ok, del siguiente novio la verdad no tenía ni idea. En 2011 después de salir con Ramsey, Kylie empezaría a salir con Cody Simpson. Creo que durante este tiempo este hombre era bastante popular. Kylie salió con Cody antes de que él saliera con Gigi Hadid. Sin embargo, no duró tanto y no se publicitó demasiado porque todavía eran solo niños. Kylie y Cody fueron vistos juntos muy a menudo durante su tiempo como pareja. Y todavía podemos encontrar fotos de ellos besándose y siendo súper tiernos, lindos y cariñosos. Actualmente Cody es el nuevo novio de Miley Cyrus. Y definitivamente nadie se esperaba esto, pero se ven bastante felices. Eso sí. En 2013 Kylie estuvo vinculada a Jaden Smith. En ese momento no confirmó que estaban saliendo, pero todos afirman que Jaden fue su primer amor. Incluso fue quien presentó a Kylie con su ex mejor amiga Jordan Woods. Kylie y Jaden eran como mejores amigos y hasta el día de hoy permanecen cerca. Pero después de que Kylie y Cody terminaron, ella comenzó a pasar más y más tiempo con Jaden y los dos fueron vistos paseando en Los Ángeles. Cuando finalmente fueron fotografiados saliendo del cine en una cita tomados de la mano, la gente supo que tenían algo. Y durante una entrevista con la revista Seventeen, aunque Kylie negó que estuviera en una relación, cuando se le preguntó sobre una cita para el baile de graduación, ella respondió, me gustaría ir con uno de mis mejores amigos como Jaden. Sé que me divertiría con él, me hace reír y es un gran bailarín. En 2014 Kylie incluso apareció en uno de los videos musicales de Jaden. Y si no lo sabían, Jaden fue el ex que mencioné anteriormente con quien Kylie bailó en la boda de Justin y Hailey Bieber recientemente. Asumiríamos que no era más que un baile entre amigos pero ahora los fanáticos especulan que podría haber algo más ahí. Aparentemente Jaden tenía su mano colocada demasiado abajo en la parte trasera de Kylie, como para que fuera simplemente algo amistoso. Pero eso es lo que dicen los fanáticos. TMZ informó que Kylie y Lil Twist fueron vistos en algo en 2013. Fueron vistos en una cita poco después de que Kylie fuera vista con Jaden, así es que tal vez en ese momento Kylie de sólo 15 años estaba viendo sus opciones. Aunque parece que hay pruebas de que estos dos salieron porque encontramos unos tweets en donde se están coqueteando un poco. Kylie y Lil Twist fueron vistos pasando el rato en Los Angeles e incluso sólo como amigos después. Pero si ambos salieron brevemente no duró mucho. En algún punto Kylie también estuvo brevemente vinculada al cantante y compositor Austin Mahoe. La pareja apareció en eventos de alfombra roja pero afirmaron que sólo eran amigos. Austin dijo lo siguiente cuando le preguntaron si estaba saliendo con ella. Sólo somos amigos, ella es realmente genial, quiero decir creo que es realmente bonita pero cada vez que estoy en Los Angeles dice, hola estás en Los Angeles, vamos a salir, así es que es genial. Entonces tal vez en el mejor de los casos fue una aventurilla. Sin embargo al mirar las fotos, siento que hacían una pareja muy linda, así es que si no pasó tal vez debió de haber pasado. Durante el verano de 2014 Kylie también estaba saliendo con el hijo de Lionel Richie, Miles Richie. Sólo duraría dos meses y algunos dicen que la relación fue corta debido a la brecha de edad. Sólo había cuatro años de diferencia entre ellos pero debido a que Kylie era muy joven y en ese momento sólo era una adolescente, seguro que esto hizo una gran diferencia para Miles que era mayor. Si no me creen había fotos de ellos besándose en un automóvil lo que demuestra que definitivamente estaban saliendo. Si eso no es suficiente Kylie también tatuó sus iniciales en Miles e incluso hubo un vídeo de ella haciéndolo. Claramente Kylie y Miles no duraron así es que sólo puedo preguntarme qué pasó con ese tatuaje que se hizo. Siento que fue un tanto impulsivo de su parte ¿no? Alrededor de 2014 a 2015 se rumoraba que Kylie estaba saliendo con Justin Bieber. Los dos siempre han sido amigos cercanos y Kylie también ha hablado sobre su amistad y dijo lo siguiente sobre Justin. Él me entiende y cada vez que lo veo él me sienta y dice ¿Estás bien? Eres increíble. Puedes superar esto. Sólo mantente fiel a ti misma. Me ayuda mucho. En 2014 las hermanas Kylie y Kendall seguían siendo amigas de la entonces novia de Justin, Selena Gomez. Pero después de los rumores de que Kylie y Justin estaban juntos ese año en Coachella, Selena dejó de seguir a las hermanas en Instagram. Kylie y Justin salieron juntos y mucha gente especuló que eran algo. Este rumor nunca se ha negado por lo que es muy probable que los dos hayan tenido más que una amistad. Pero como sabemos nada serio salió de eso. Además también había rumores de que Justin estaba saliendo con la hermana mayor de Kylie, Kourtney, en algún momento. No sé de qué se trataba todo eso pero definitivamente era extraño. Pero haya pasado lo que haya pasado entre ellos, Kylie asistió a la boda de Justin por lo que es seguro asumir que todavía son buenos amigos. Este ex fue el ex más conocido de los exes de Kylie. Saiga y Kylie saldrían durante 3 años comenzando en 2014. Se conocieron en 2011 cuando Kylie era una niña de 14 años pero Tyga se convertiría en amigo de la familia después de esto. En el cumpleaños número 17 de Kylie, Tyga celebró con ella e incluso le dio un shot de tequila. Tyga también terminó su compromiso con la mamá de su bebé, Blac Chyna, unos días después de esto. Claramente Kylie todavía era menor de edad por lo que supuestamente mantuvieron su relación en secreto lo mejor que pudieron, diciéndoles a todos por mucho tiempo que solo eran amigos. Pero Kylie y Tyga se disfrazaron como pareja para Halloween, pasaron el día de acción de gracias juntos y todas esas cosas que normalmente hacen las parejas. Toda esta situación causó mucho drama no solo porque Tyga estaba dejando a su bebé y a la mamá de su bebé sino principalmente porque Kylie era demasiado joven para él, 8 años más joven para ser exactos y ni siquiera era legal. La pareja no anunció oficialmente su relación hasta que Kylie cumplió 18 años. Pero seamos realistas, todos sabíamos que estaban saliendo mucho tiempo antes de eso, no creo que hayan engañado a nadie. A pesar de los miles de rumores hablando de separación a lo largo de su relación y a pesar de separarse durante un tiempo en 2016, Kylie y Tyga parecían siempre encontrar el camino de regreso el uno al otro. Kylie y Tyga estuvieron juntos hasta abril de 2017 pero esta vez cuando se separaron resultó ser para siempre. Kylie fue vista saliendo con Travis Scott el mismo mes de su ruptura. Finalmente Kylie conoció al padre de su hija, el rapero Travis Scott. Los dos comenzaron a salir en 2017 y fueron inseparables desde entonces. Incluso se hicieron pequeños tatuajes a juego. El mismo año que se conocieron y se hicieron pareja Kylie quedó embarazada y en febrero de 2018 dieron la bienvenida a su hija Stormi. Incluso como padres Kylie y Travis aparecían y salían juntos a menudo. Todo parecía perfecto y como algo realmente serio. Travis incluso le dijo a Rolling Stone que planeaba casarse con Kylie en el futuro cercano declarando, nos casaremos pronto, solo tengo que planearlo, tengo que proponerle en una manera especial. A principios de este año hubo rumores de que Travis había estado engañando a Kylie debido a coqueteos en mensajes directos de Instagram. Pero nada parecía romper a la pareja. Todo ese año Kylie y Travis se mantuvieron fuertes y durante su exclusiva de Playboy Kylie dijo, a través de todos los altibajos que tiene cada relación evolucionamos juntos a través de ellos y seguimos fortaleciéndonos. También señaló que ella y Travis eran mejores amigos. Recientemente se ha confirmado que Kylie y Travis ya no están juntos y las fuentes dicen que están tratando de llevar las cosas lo mejor posible principalmente por Stormi. Aunque también se dice que toda la familia Kardashian-Jenner esperan que estos dos regresen. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que van a regresar o que su relación ya murió definitivamente? Díganmelo en la parte de los comentarios. A pesar de que Kylie es joven y tiene poco más de 22 años, tiene una larga lista de novios y personas con las que la han relacionado sentimentalmente. Hay algunas otras menciones honoríficas con las que ha estado vinculada como el rapero canadiense Paris Next Door cuando Kylie protagonizó su video musical en 2016 y A$AP Rocky pero también se rumoraba que él estaba saliendo con la hermana de Kylie Kendall, lo que parecía más seguro. Y recientemente se ha dicho que la socialite está saliendo con un rapero canadiense bastante popular que solía salir con Rihanna. Y la verdad es que creo que a mí esa relación me gusta. Pero pues tendremos que esperar y ver qué pasa en la vida sentimental de esta influencer, mujer de negocios y socialite. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de exes secretos. ¿Sabían sobre todos los exes de Kylie o hubo algunos de los que se sorprendieron? Díganmelo en la parte de los comentarios. Y si este video les gustó denle like, compartanlo y suscríbanse al canal y díganme de quién es la próxima lista de ex novios que quieren ver. Les mando besos y saludos a todos y nos vemos en otro video. Bye!